¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video. Es un video personal. Los coches que he tenido. Pensé que eran menos. Y no vayan a pensar que van a encontrar en la lista super coches y Ferraris y Lamborghinis y Porsche. No, al contrario, van a encontrar muchas roñas. Coches que me costó muchísimo trabajo conseguir y comprar porque bueno, pues yo no tenía dinero cuando era joven. Para mí y yo siempre he estado a favor de las experiencias que un coche te da. Y no tiene que ser un coche caro. Tu coche favorito puede ser un Zuru, puede ser un Caribe, puede ser un Chevy, el coche que sea. Como les digo, mi coche favorito es un Caribe, imagínense. Somos personas normales, a veces no tenemos dinero y tenemos que andar hasta en transporte público. Vamos a comenzar la historia con el primer automóvil que tuve. Un automóvil muy viejo, un Renault Gordini modelo 65. Muy mal estado, estaba mal de todo motor, carrocería. Me lo vendió un amigo mío, yo tenía 13 años únicamente. Mi papá me dio la mitad del dinero. Y este coche fue mi primer vehículo para andar con los amigos. Lo arreglamos nosotros en casa, lo pintamos nosotros en la casa con brocha. Lo manejábamos todos mis amigos de la cuadra, en fin. Y este, mi primer automóvil, fue en 1980. El segundo automóvil que tuve fue de mis automóviles más queridos porque fue en el primer vehículo que competí un rally, un rally regional. Fue un Caribe, el Rabbit. 1978 era el coche y el Caribe este lo tuve en 1982. Fue mi primer vehículo, digamos, rápido. Eran muy rápidos esos coches. Y al término de un par de años ese automóvil lo vendí y me compré mi tercer coche. Fue un Renault, Renault Routier, así se llamaba, o el Renault 12. Un automóvil que también competí un rally Acapulco en él. Fue en sí mi primer rally Acapulco a nivel nacional. Tengo otro vehículo que no lo apunté, pero también fue de mis primeros y porque duré muy poco con él porque me daba mucha lata. Era un Volkswagen, era un clásico modelo 56 que me vendió un amigo. Rojo, hermoso el coche, muy chaparrito de suspensión. Latoso como él solo. Y lo vendí porque un día viniendo de Guadalajara hacia acá se me descompuso, me dejó tirado en la carretera. Y a mí si algo me molesta es que un automóvil me falle mecánicamente. Así que ese duré como un mes con él y lo vendí. Algunas de las fotografías que están viendo son automóviles, obviamente de este modelo. Algunos no son los míos, estarán en muy buen estado. Los míos a veces no estaban en tan buen estado. Pero bueno, para que se den una idea, sobre todo en otros países que nos ven. Bueno, mi quinto coche fue un Caribe. Que este fue del automóvil yo creo ya en el que me dediqué porque lo dejé específicamente para carreras. Un Caribe 1984. Estoy hablando desde el año 1985. El coche era un seminuevo prácticamente. Y era un automóvil muy veloz. Este sí lo compré específicamente ya para las competencias. Con este fue el primer automóvil que tuve en pista. La Copa Marlboro fui el, digamos, era el novato del año porque era la categoría para novatos. La Pony 1 se llamaba. Y fui campeón nacional en el 86 en este vehículo. Mi siguiente coche fue un Renault 18. Que estos automóviles me encantaban de la marca francesa. Renault, un automóvil muy cómodo, muy potente. Pero más que todo estable. Esto era lo que me encantaba de estos vehículos. Una estabilidad, parecían tortuguitas. Este vehículo ya lo tenía yo, digamos, para automóvil de calle. El Caribe lo seguía conservando porque este lo usaba nada más para carreras. Bueno, el siguiente automóvil que tuve fue otro Renault. Un Renault Routier. Un poquito más nuevo. Era modelo 87. Y bueno, suplió al Renault 18. Estaba en muy buen estado. También me lo vendió un muy buen amigo mío. Y en este vehículo hasta jalaba yo. A veces que no tenía camioneta. Jalaba el remolque con el Caribe, con el coche de la competencia. Y este también duré poco con él, pero me gustaba la marca Renault. Les digo, había poco para escoger en el mercado mexicano en esa época. Pero tuve varios, varios Renault. Mi siguiente vehículo, que también fue de competencia únicamente, fue un Caribe un poquito más viejo, 1980. Que sustituyó al Caribe que tenía porque, desgraciadamente, tuve un accidente en ese vehículo. Que bueno, pues el vehículo quedó inservible. O sea, no sirvió ya para nada. Rescatamos el puro motor. Compré un, digamos, un cascarón un poquito en mal estado. Lo arreglamos. Metimos suspensión nueva. El motor que tenía yo en el otro coche, que era un motor preparado. Ese sí no quedó ningún daño en el golpe, en el percance. Y seguí compitiendo en ese coche. Ese nada más era para competencia. Un Caribe, 1980. Mi siguiente vehículo fue un Ford. Un Ford Topaz. Recordar aquí en México. Que estos vehículos, yo lo compré para... Era mi vehículo de calle. Siguía manteniendo el vehículo de competencia. Pero este coche lo compré porque en esa época que yo estaba corriendo los rallies. Ya había yo migrado de la pista a los rallies. Y en ese año el equipo campeón fue el equipo Ford. En esos coches, en el Topaz. Eran los Topaz Turbo que arreglaban en Ford. Pero yo lo compré un Topaz de calle. Era un coche bueno para la familia, para mi esposa, para mi hija que estaba pequeña. Mi siguiente vehículo por el cual lo cambié era un poquito más antiguo. Era modelo 87. Pero era un vehículo que me fascinaba a mí. De la Volkswagen. El vehículo más elegante que en aquella época tenía la Volkswagen era un Corsair. No sé si recuerdan los que son más o menos de mi generación. Un Corsair. Cuatro puertas. Estándar. Manual. Después de este coche lo vendí y me compré un vehículo que siempre tuve ganas de tener. Se llamaba el Caribe Pro. Era el Caribe, digamos, la evolución del GT. Era Caribe Pro. Era mi sueño de coche en ese momento. Era un modelo 87. El año era 1991 aproximadamente. Era un vehículo semi nuevo. Pero era un color negro con los asientos Recaro. Color negro con la franja en rojo. Y los Vibus en rojo. Era un vehículo hermosísimo este que les comento. De mis coches más, más queridos. En esta época me acuerdo que conseguí un Renault. Recordarán ustedes los más o menos de mi generación. El Renault 5. El Renault 5 era el famosísimo zapatito. Era el arreglado con motor 1600. Todos traían 1300 y es traía un motor 1600. Y se lo compré a mi esposa porque la verdad a mí me gustaba muchísimo. Se lo regalé y ella estuvo feliz con ese coche. Era un coche pequeñito que había en la ciudad. Citadino. Pero era un poco latoso. Es más, hay una anécdota. Se le incendió a mi esposa el motor. En esta época ya fui, digamos, evolucionando en la cuestión de automóviles en los rallies. Y fue mi primer GTI. Volkswagen GTI. Que también me lo vende Pedro García de Toluca. Con una preparación muy buena. Con suspensión preciosa. Bueno, en este... Tengo recuerdos agridulces. Quedé subcampeón en la categoría en esos años. Pero en este vehículo tuve, yo creo que de los percances más serios que he tenido. Aquí, en esta época, estaba yo construyendo una casa para cambiarnos. Y tuve que vender todos mis coches. Hasta el de carreras. Y conseguí un Datsun 1978. Que les decíamos el Datsun 300, pero 300 mil kilómetros que traía. Y anduve en él en lo que me recuperaba un poco económicamente. Porque, bueno, tuve que terminar la casa para cambiarnos. Ya iban a ser mi hijo, en fin. Después de este, en aquella época yo tenía un negocio que me sirvió una pick-up. Entonces conseguí una pick-up Datsun también. Entró en lo que me recuperaba económicamente del gasto de mi casa. Y, bueno, pues también un coche muy viejo. Después tuve una camioneta que la compré para... Unos amigos tenían, sus papás en casa, una. La Wagoner, porque era 4x4 y la tracción integral me ha gustado siempre. Era de los pocos vehículos que en México existían con tracción 4. Bueno, después aquí en esta época nos vamos a mi primer coche de agencia que tuve. Mi primer coche nuevo. Y fue un Golf, el A2. En esta época tuve otro vehículo de competencia que fue un Jetta. Un Jetta. Y este vehículo era un vehículo 1990. El Saiblo del año 94. Que con mi copiloto, Ricardo Martorell. Él tenía ese automóvil y me lo regaló. Me lo regaló para los rallies. Yo le puse la suspensión, el motor, lo arreglamos. Y este vehículo... Te hay una anécdota porque en el primer rally que corrimos. Y era un vehículo bien rápido. Lo armamos muy bien. Íbamos en sí ganando el rally. Y, bueno, pues no llegábamos a la zona de Mil Cumbres. Que era la zona que yo tenía dominada. Y antes de llegar a Mil Cumbres, en la última etapa, antes del servicio aquí en Morelia, en la presa. Nos pusimos un golpe durísimo en ese vehículo. O sea que nos duró un rally. Bueno, ni un rally. Medio rally el coche. Y lo desbaratamos. Quedó prácticamente para la basura. No nos pasó nada, pero el automóvil quedó desbaratado. Y me compré el Jetta. El Jetta. Estamos hablando del año 1994. Un vehículo también que saqué nuevo de agencia. Era blanco, precioso el vehículo. No era muy rápido porque era un vehículo pesado. Y en aquella época traía el motor 1,800 centímetros cúbicos aspirado. Pero era muy fiel, muy estable el vehículo. Y muy cómodo con una cajuela muy amplia. Y anduve muy a gusto en estos vehículos Volkswagen. En esta época tuve una... De estar corriendo en rallies, me volví a la pista. ¿En qué vehículo me volví a la pista? En un Formula V. Ahora es la categoría 1,800. Así se llama. Son vehículos tipo fórmula que te dan un manejo excelso. Te haces un piloto muy fino en esos coches. Porque traes el motor atrás. Es un coche tipo fórmula. Tracción trasera. Y son muy nerviosos. Este vehículo lo competí 3 años. Fui subcampeón nacional en uno de estos años. Y obtuve varios podiums. Varios primeros lugares en esta competencia. Y es una categoría que me gustaba mucho. Que después mi hijo Alejandro, cuando cumplió 15 años, lo metí a correr en esta categoría. Porque se me hace de las categorías que más te enseñan en el manejo deportivo. Y en esta época también conseguí, porque nunca había tenido... Tuve uno, pero no lo disfruté. El que les digo, el Volkswagen Clásico 56. Y me gustaban los bochos, los Volkswagencitos. Y conseguí uno muy bueno. Me vendí un amigo del lote de autos. Modelo 93. Era un seminuevo. Color azul. Azul cielo. Muy bonito. Duré poco con él, pero tenía ganas de tener un Volkswagen el Escarabajo. Este duré muy poco, pero también es uno de mis coches que tuve. Y en esta época también me vendió un gran piloto, Pedro García de Toluca. Él había preparado un coche en Toluca, ya de la categoría superior de Rallis. Y por un gran preparador, por Pipo Villa. A quien le mando un saludo y un abrazo de los mejores preparadores aquí de México. Y me vendió un Caribe, perdón, un Golf, ya el A3. De competencia. Ese sí no lo armé yo. Ese sí me lo entregó ya preparado de competencia. Y competí un año. No fue mucho, pero competí un año. Y fue un vehículo de los que más disfruté también en los Rallis. Compramos para casa también un Golf A3. Este lo usó mi esposa durante un par de años. Pero era un carrazo. Después, en 1995, compro un vehículo, dos litros, que me encantó por el Golf que tenía mi esposa. Un Jetta, también el A3, el Jetta GLS. Y de verdad no tenía nada. Yo no lo modifiqué. No era nuevo, lo compré semi nuevo. Pero era un vehículo que caminaba bien rápido. Compité algunos Rallis en él. En él fui campeón en este vehículo de los Rallis del Campeonato Nacional de Regularidad en 1999. Otro de los vehículos que tuve de agencia. Muy buen coche. Yo creo que era de los que más me gustó en su época. El A4 ya, el Jetta A4. Además era un color que me encantaba, un azul marino. Muy buen coche. Dos litros. Aspirado. Pero yo creo que de línea ha sido de los vehículos que más me han gustado de los que he tenido en su momento. Luego le puse unos rines 18 de agencia. Él venía con, perdón, 16 venía de agencia y le puse unos 17. Que era como de un bitle que salió una edición especial. Y se veía hermoso el automóvil con su rin 17. Llega la época del Clio Sport. Me convencen en la marca por correr en los Clios. ¿Y por qué me convencen? Porque llegaron a México y rompieron cualquier paradigma de los vehículos compactos cuatro cilindros. Era el primero que rebasaba los 150, 160 caballos de fuerza con un peso ligero y un vehículo muy pequeño. Este es otro de los vehículos nuevos que tuve de agencia. Los saqué de la agencia. Se quitó todo, alfombras, todos los plásticos. Porque, pues, obviamente el vehículo de competencia tiene que ser ligero. Le quitaron todas las asistencias y me decían ahí los mecánicos. ¿Cómo es posible que le quites ABS, control de tracción, de estabilidad? Todo, absolutamente. Debe de quedar limpio el coche. Después, tuve que hacerme de una camioneta pick-up, que yo siempre les he dicho, para mí son los vehículos más versátiles que hay. Porque ya me apoyaba mucho, ya estaba yo compitiendo en los equipos, digamos, que me requerían tener más mecánicos y más piezas para viajar a los rallies. Y compré una pick-up, una Cheyenne de Chevrolet, que mi hijo de burla le puso la uva, porque era color uva, y le decíamos la uva. Pero, bueno, pues, este vehículo, también tengo buenos recuerdos. Era cuando yo ya ingresé a correr en la Copa Clio, con el Clio Sport. Y, bueno, pues, nos servía como equipo, como vehículo de apoyo, ¿no? Para llevar refacciones y los mecánicos se la llevaban a todos lados, en fin. La tuve también algún tiempo. Y, ¿saben qué? Se me pasó una que tuve antes de la Cheyenne, de la uva. Una camioneta es el vehículo que he tenido que más gasolina ha consumido. Yo creo que daba como 2 kilómetros por litro. Pero, bueno, la usaba también porque en esa época mi hijo estaba pequeño y llevábamos el kart. Teníamos el go-kart. Primero le compré uno, luego le compré otro ya un poquito más potente y lo llevábamos a la pista en esta camioneta. Entonces, la tenía que tener. Después, aquí quiero hacer una mención especial porque creo que es el vehículo con el que más tiempo he durado y de los más queridos para mí. Mi queridísimo BMW, el F1, el 320 F1. Motor 6 cilindros en línea, aspirado. No era muy potente, 170 caballos, pero era el vehículo más estable que he tenido. El vehículo que puedes entrar a la curva a la velocidad que quisieras. No se movía el vehículo. Y creo que de los que más me han gustado de línea, esta línea del 320 F1 de BMW, me encantaba a mí. Y además lo conseguí en el color que yo quería. No lo compré nuevo, lo compré semi nuevo de un año de uso. En el 2004 lo compré. El vehículo era 2003. Y que aún me arrepiento de haberlo vendido. Porque desde el 2004 que les digo que lo tuve, lo compré con 10 mil kilómetros, prácticamente nuevo, hasta el año pasado que lo vendimos. Entonces, pues fue el vehículo que más tiempo he durado con él. Después, hablando de las pick-ups que siempre he tenido a la par de mi vehículo, ya sea de calle o de competencia. Una pick-up siempre la he tenido porque sirve para todo. Y tuve una que me gustó mucho, que también hay una anécdota triste porque me la robaron en la calle. El único auto que me han robado. Pero una camioneta Nissan, doble cabina, bueno cabina y media, motor 1800 centímetros cúbicos. Muy fiel, como es cualquier auto japonés, económica de combustible. Me encantaba, yo andaba muy agudo. Era casi casi el vehículo que usaba en la calle de todos los días. Y bueno, pues un día fui a cenar con mi esposo en la noche, salimos del restaurante y ya no estaba la camioneta. Este es el final, el triste final de la historia de este vehículo. Después, siguiendo con las pick-ups, ya que me roban la Nissan, me recomendaron la Ranger. También cuatro puertas, con suspensión ya más alta. Y con ella duré un tiempo, me gustó mucho esta camioneta. Económica de combustible, no era rápida, pero era un tractor. No se descomponía nunca, entraba donde sea, suspensión muy rígida. Y esta camioneta fue de las, digamos, de mis consentidas de las pick-ups. No la favorita. Ahorita les digo cuál fue la favorita que he tenido de las camionetas. Hablando también de las camionetas, a mi esposa le han gustado siempre las camionetas altas, rígidas, de suspensión. Y cuando mis hijos estaban pequeños, pues los llevaban a la bici, Alejandro. Entonces le compré una Tracker. Aquí en México se vendía como Tracker, pero realmente era la gran Vitara de Suzuki. Un vehículo de verdad excelente. Teníamos una casa de campo aquí cerca, íbamos en ese con un doble tracción. Una maravilla de vehículo. Después de la Tracker, se la cambio por un vehículo un poco más nuevo y más potente. La Tracker no era muy potente. Era muy fiel, pero no era muy potente. Y le compré una Jeep Liberty. Le gustaba mucho porque también era un color azul marino. Muy, muy bonita la camioneta. Y también se vendió ese vehículo después. Le compro a mi esposa un vehículo que le gustaba mucho. Me dijo que lo que le gustaba mucho, la Volvo, la XC90. Era un vehículo ya de tres filas de asiento. Muy elegante, muy potente. Era un motor biturbo. Esa sí era tracción integral. Y realmente anduvo muy a gusto en la Volvo mi esposa. Y era un vehículo que le gustaba mucho. Llegamos a la época que ha sido mi auto favorito. Y con el que me van a recordar quizá. Porque a veces tenemos el recuerdo de la última competición o del auto que te retiraste. Yo me retiré en la competencia a nivel nacional y en la competencia activa. Me retiro en el equipo Mitsubishi con un Evo 9. Que por cierto, pues ustedes conocen perfectamente porque es el distintivo del canal. Este vehículo, el Evo 9, fueron dos. Tuve dos porque cuando me llaman al equipo había un automóvil. Y después al año siguiente me lo renuevan por un vehículo mucho más nuevo y con mejor equipo. Con una suspensión Villagra de Argentina. Y un automóvil realmente nuevo en el cual soy campeón nacional en el 2008. Y este vehículo, bueno pues fue, si me preguntan a mí cuál es el vehículo que más he gozado en la competición. Pues es este. El Evo 9, el Mitsubishi Evo 9, tracción integral. Más de 300 caballos de potencia. Con una electrónica fabulosa. Turbo. Un vehículo realmente que disfruté el par de años que estuve en el equipo. Impresionante. Y quizá tengan la duda, ¿qué se hizo ese coche? Ese coche lo vendieron, el equipo lo vendió a Ricardo Triviño. Multicampeón nacional en el Rally NACAM de todo el continente. Gran amigo Ricardo. Y él lo tuvo un tiempo. Lo usó mucho para los rallies aquí en México. Porque él en esa época tenía un Peugeot de campeonato mundial. Iba a correr España. Entonces dejó ese coche aquí en México. Y lo usaba también para competir el campeonato NACAM. Entonces este coche anduvo en todo Centroamérica compitiendo. Y después lo vende él en Costa Rica. Y ahí le pierdo la pista. En Costa Rica se quedó ese vehículo. Volvemos a las camionetas. A las pick-ups. Aquí sí les voy a decir ya. Llega de las que he tenido mi pick-up favorita. Qué bárbaro. Qué potencia. Qué estabilidad. Qué durabilidad. Qué manejo. La Tacoma de Toyota. Esta camioneta yo se las recomiendo. Porque es una camioneta bárbara. Con suspensión Bilstein de fábrica. Estable. Podías andar en la carretera tan rápido como en un vehículo. Esta es mi camioneta favorita. En esta época se graduó a mi hijo. Y le regaló un Volvo. El C30. Motor 5 cilindros. Turbo. Un vehículo muy rápido. Era un poco pesado. Se sentía un poco pesado. No era muy ágil. Pero era muy cómodo. Muy seguro. Para viajes impresionantemente cómodos. Después de la camioneta Volvo de mi esposa. Ya mis hijos se fueron a estudiar afuera. Y le compré un Mercedes clase A. En esa época me quedo sin camioneta. Y entonces ya mi esposa. Ahorita les digo qué coche le compré después. Pero ese me lo deja a mí para llevar a los perros a la montaña. Que voy todos los días con ellos. Como ya no tenía la camioneta. Bueno pues lo subía. En la cajuelita del clase A. Del Mercedes. Y mi hija le puso el coche perrito. Y así se le quedó el coche perrito. Después de este vehículo. Y que mi esposa tenía ganas de tener. También le gustaban ya los coches pequeñitos. Porque pues en la ciudad hay mucho tráfico. Y le gustaba estacionarse en cualquier lugar. Y bueno pues le compré un Smart. Anduvo muy contenta un tiempo en el Smart. Que dicho sea de paso. Es un vehículo que ahora uso yo en la ciudad. Ya ella tiene otro vehículo. Ahorita les digo cuál. Pero el Smart es prácticamente el vehículo que más uso. Aquí en la ciudad. Después de haber vendido la Tacoma. Que tuve que venderla para otros negocios. Me hago ya de otra camioneta. Porque les digo. Es un vehículo que no puede faltar. Por lo menos en mí en casa. Porque es un vehículo que uso mucho. Y entonces me compro una Mitsubishi L200. Un vehículo muy robusto. Una mecánica muy sencilla. Y muy confiable. Pero. Tiene un pero. No hay vehículo perfecto. Ya lo hemos visto aquí en velocidad total. Muy lenta. No me gusta su dirección. No me gusta su dirección. Y consume mucha razón. Después nos pasamos. A un automóvil. Que ya se me había olvidado. Pero bueno. Pues cuenta dentro de los que hemos tenido. El autoescuela. El K. Y después. Pues ese fue el regalo que dimos aquí en el canal. Cuando llegamos al millón de suscriptores. Después de las. Del gusto de mi esposa por los coches pequeñitos. Dijo. No sabes qué. Ya me cansé de coches chiquitos. Y yo también por seguridad. Dije. El Smart es muy pequeño para que ande en la ciudad. Y le compré una X1 de BMW. Bien. Y ya estamos en la actualidad. Y son vehículos que ya ustedes conocen aquí en el canal. Porque hemos hecho videos en ellos. El Audi. El TT. Es un vehículo. Que tendré con él unos 3 o 4 años. Y que me gustaba mucho. Me gustó mucho la línea del TT. Mi copiloto en uno de los rallies. Que no pudo Ricardo correr. Él tenía ácido de Audi siempre. Y me invitó. Porque en la agencia le prestaron un TT. Y me invitó a la carretera a probarlo. Jorge Muñoz. Y me dijo. Ven, manéjalo. Me lo prestaron. Pero yo ni lo sé manejar. Me lo presta. Y me enamoré de ese coche. Y dije. Algún día tendré uno. Este vehículo. Me han dicho en la calle. Si no lo vendo. Es que está muy. Tiene 60 mil kilómetros. Está en perfectas condiciones el coche. Lo voy a vender o no. No sé. Y este no le tengo así tanto aprecio. Como al BMW. El 320 F1. Pero bueno. No sé. En este momento no sé. Es un vehículo que nos sirve para hacer los videos. También aquí en el canal de velocidad total. Cuando vendo el BMW. El 320. El 320. Pues. Me quedé yo. La verdad. Arrepentido de haberlo vendido. Y mi hijo. Estando en Guadalajara. Me dice. Me habla un domingo. Me acuerdo que era un domingo. Me dice. Venden un 328 M Sport manual. Yo no. Ni le creí. Porque esos vehículos. Es rarísimo encontrar los manuales. Y si. Realmente en la Ciudad de México. Vendían. Este coche. Me comuniqué inmediatamente con el dueño. Un vehículo que. Renovamos aquí ya en el canal. Tenemos unos videos de su restauración. Estaba ciertamente no tan. En buen estado. Quedó muy bien. Realmente el auto quedó muy bien. Me gusta mucho. Pero este coche lo compré básicamente. Porque es manual. Y es. Una especie. Rarísimo. Que estos vehículos existan. Con caja manual. Si es muy bonito. Realmente tiene una línea. A mí me gusta mucho la línea. Es muy cómodo. Es muy rápido. Pero hay algo que no me termina de. Enamorar. Así como el otro. Que es turbo. A mí los vehículos turbo. No es que me gusten mucho. Me gustan más los vehículos aspirados. Y hablando de mi gusto por los vehículos aspirados. Pues hace muy poco tiempo conseguimos. Después de con mi hijo. Hacer algunas comparativas de coches. Para tener aquí para el canal. Y hacer videos de conducción deportiva en él. Pues el que ustedes conocen ya. El Nissan 370Z. Es tracción trasera. Es caja manual de seis cambios. Es aspirado. Es un V6 con 332 caballos de potencia. Es realmente un vehículo a la vieja escuela. Un vehículo para saber manejar. Bueno y hasta aquí terminamos con la lista. A lo mejor se me pasó uno o dos. No sé. Ya no recuerdo. Ya después de dos noches. Están recordándome. Y sobre todo poner una anécdota de cada coche. De aquí en adelante. Bueno no sé. Siempre a veces uno tiene inquietudes y aspiraciones. De un vehículo que te gusta o que te gustó. Muchos de mis amigos les gustan los autos clásicos y los viejos. Les digo yo pues de broma. Ellos que a mí los perritos de exhibición en coches no me gustan mucho. Porque bueno. A mí me gusta usarlos. Y disfrutarlos. Y acelerarlos. Y llevarlos a la pista. ¿Qué quisiera hacer? Bueno pues como les dije. Renovar la L200. Quizá por un Amarok o por una Toyota. En este momento es lo que tengo en mente. Y bueno. Si las cosas van bien y todo. Quizá el TT. También renovar el TT por un Porsche. Por un 911. Y bien. Pues esto ha sido un video muy personal de mis coches. Es un canal de autos. Es un canal de coches. Y bien. Con esto llegamos al final de este video. Me da mucho gusto que me acompañen. Que conozcan un poco más de mi vida en los coches. Y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Alejandro Torres. Si te gusta el canal suscríbete. Si te gusta el canal suscríbete.